Y en este primer bloque te llevamos hasta el salón de fiestas Vicenzo, donde se realizó la fiesta de 15 de Mica. Este momento tan especial, uno de los más importantes de su vida, fue cubierto por nosotros, por Breck y nuestras cámaras. Juli habló con ella y esto fue lo que sucedió. Estamos en una preciosa noche de invierno con un clima ideal para celebrar y bueno, estamos acá en Vicenzo con Orlando. Gracias por recibirnos una vez más. Gracias a ustedes por venir una vez más a cubrir una nota acá. Bueno, hoy estamos por vivir los 15 años de Micaela. ¿Qué tiene preparado Vicenzo para hoy? Bueno, hoy tenemos lo que hace la parte de baile, tres Djokies en vivo, con una pista, con una cabina, todo en LED. Hoy en día se está usando mucho todo lo que es la parte de imagen, la parte de BJ. Y bueno, en eso estamos muy preparados con, si ustedes ven a la vuelta, es imágenes y pantallas por todos lados. Orlando, ¿qué tiene hoy Vicenzo para ofrecerle a sus clientes? Bueno, hemos incorporado, aparte de como te decía, toda la parte de imágenes y de video. Hemos incorporado cabina fotográfica, una cabina fotográfica bastante amplia, moderna. Tenemos también barra de helados, con helados exhibidos. Como siempre te digo, el servicio excelente de Graciela Mologuini que hace el catering. Bueno, han crecido a lo largo del tiempo. ¿Qué cree que los caracteriza? Nos dedicamos mucho al cliente, le dedicamos mucho tiempo, mucha atención. Estamos en todos los detalles que ellos quieren que estemos. Y la verdad que nos ponemos como si fuese parte de la fiesta de ellos también. Bueno, ahora sí estamos con la protagonista de La Noche, a minutos de que haga el ingreso al salón. Muchas felicidades y bienvenida al programa. Muchas gracias. Cuéntanos, Mica, ¿hace cuánto que venís organizando este mes? Más o menos seis meses. ¿Por qué elegiste Vicenzo? Porque es muy grande y muy lindo el salón. ¿Cómo vas a organizar un evento desde ECO? ¿Cómo elegiste tu vestido, cada cosa, cada detalle que vemos hoy aquí? Lo primero que elegí fue el salón, que es lo principal. Luego el vestido, que me lo hizo mi tía y le agradezco mucho. Después mi tío me ayudó con las pantallas que se verán hoy en el salón. Y, bueno, mucha gente puso de su parte para la fiesta hoy. Sin duda hacer el vestido es un papel muy importante porque es algo súper simbólico para este evento. ¿Cómo fue el proceso? Y, bueno, estuvimos viendo muchas cosas. Era muy importante que ella defina qué la representaba, qué realmente, con qué imagen se iba a sentir cómoda y de qué forma. Y es un vestido estructuralmente muy especial y más avanzada de la noche van a saber por qué. Es un vestido de tenor básicamente romántico. Tiene mucho trabajo de bordado en la parte de arriba y una pollera de una caída muy lánguida, muy pesada. Y tiene una sorpresa que es, tiene polleras intercambiables. Más avanzada de la noche, ella se va a cambiar en una pollera más corta, con un estilo completamente distinto. Es un tipo tutú de tulle, mucho más divertido, más fresco, que va a permitir que ella se mueva más cómodamente para disfrutar con sus amigos. Y también lucirse en su noche de diferentes maneras. Así es, así que es un vestido que involucra dos looks distintos. Los dos looks que la representan, un poco más formal, más romántica y luego más divertida. ¿Cómo estás viviendo estos segundos previos que estás por bajar de la escalera para recibir a todos tus invitados? Muy nervioso, muy ansioso. ¿Qué crees que te caracteriza hoy de esta noche, que eso es como muy tuyo? La temática, es una temática romántica y yo soy apasionada de las cosas románticas. Bueno, ahora se viene temporada alta para todos los que son los salones. ¿Qué tipos de eventos van a realizar aquí? Y bueno, estamos con lo que es tradicional, cumpleaños de 15, casamiento, y lo que hace a la parte de egresados y fiestas empresariales. Si en el caso de que alguien quisiera contactarse con el salón, ¿cómo puede hacer? Tiene que llegarse directamente por el salón. Nosotros, todo lo que es servicio, se lo tratamos de explicar personalmente y estamos todos los días, de 19 a 22 horas, para explicarles y mostrarles el salón. Bueno, Mica, esperamos que disfrutes mucho de tu noche y gracias por permitirnos ser más. No, gracias a vos. Bueno, muchísimas gracias, Orlando, y nos quedamos disfrutando de esta noche junto a ustedes. Gracias a ustedes y una vez más, gracias por venir y estar siempre en la parte de esta. Gracias. 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 Gracias.